Yo Soy Buenas noches Retomo lo dicho En breve Hace un momento Hoy noche de eliminación Jesús Tres participantes En competencia Uno Queda fuera de la temporada Por decisión del público Que es lo que debe hacer el público Bájense el app Y voten por su favorito Porque depende de ustedes Que su favorito Llega a la final Que será este sábado 26 En Tacna A pocos días De la gran final Sábado 26 En el Feritac Vamos a estar en la ciudad heroica De Tacna Así que Tacna Espérennos Que ahí llegamos Arranca la competencia En esta noche de eliminación Hoy estarán con nosotros Los escándalos Los originales En el escenario Se prepara el señor Davis Orozco Vamos a recordar Al original Adelante No te creas Tan importante Jamás en la vida Te lo digo en serio Y además es la canción Que canta el señor Davis Orozco Yo soy Davis Orozco Muy buenas noches Yo soy Un placer estar aquí Y yo pregunto esta noche A ver ¿Dónde están Las mujeres solteras? Y así comenzamos Las manos arriba Las manos arriba Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notas Sé que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No, no No te confundas Yo no camino para atrás Como tan greco Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Como Isabel No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería A buscarte Porque ya no siento Amor No te creas Tan importante No soy feliz No tengo tiempo Para odiarte No te extraño Pues sin ti Estoy mejor Vente diciendo Que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas Tan importante Ay, te encargo Por el favor ¿Dónde está la gente Más alegre De esta noche? Vamos a cantar A ver No te confundas Que si te encuentro Por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que a ti Te duele Algo Quieres tú de mí Ya me di cuenta Como Isabel No te creas Tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracho Volvería A buscarte Porque ya no siento Amor No te creas Tan importante Que soy feliz O tengo tiempo Para odiarte Que no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No te estoy diciendo Que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas Tan importante Y ahí te encargo Por el favor Meta Con cariño Para el clube fan David Zeloska Oficial Importante Nuestro bomboncito De la cumbia David Zorosko Compañero Mucha suerte Ya en la semana final A pocos días De lo que será Este gran evento El 26 de agosto En el Feritag de Tangna Donde se realiza La gran final De Yo Soy Temporada número 19 Increíble Salimos del estudio Salimos de Líbano Vamos a provincia Por primera vez Vamos con los comentarios Del jurado Adelante Katia Palma Buenas noches Gracias Cristian Buenas noches Pueblo de Yo Soy Buenas noches Que lindo público Bienvenidos Que buen público Ah potente Potente Buenas noches En el público En sus casas A toda la gente En todo el Perú Y fuera de ellos También que nos siguen Que nos escriben En todas las redes Muy bien Semana final Los participantes Se ponen un poco nerviosos Pero Quiero felicitarte Porque este no es tu caso Mi querido Robinson Buena presentación Hola el día de hoy Bien Robinson Buena presentación Porque Aparte de ser un tema Bonito Has entrado con cancha Hoy día A tu A tu presentación Robinson Siento que Hay que buscar Seguir buscando La sensualidad De Davis Orozco Y Buscar un poco más De dicción Abrir un poco más La boca Para que Para que las palabras Fluyan mejor Sin eso Ha sido una excelente Presentación La he disfrutado De principio a fin Felicitaciones Gracias Katia Solamente son pinceladas Lo que hay que corregir Muchísimas gracias Robinson Por favor A posición Además si Robinson Sigue así Podría llegar a una Gran final Y cantar ante Cuántas personas Ricardo Sábado 26 En la gran final Tacna Espérenos Así es Invitamos A toda la gente De Tacna Y a toda la gente De las ciudades aledañas Y también A nuestros vecinos Del sur de Bolivia Y de Chile A que vengan Al Feritac Y que estén este sábado Con nosotros Y les recuerdo Que no solamente Es la final este sábado O sea su voto El día de hoy es decisivo Sino que a partir de lunes Empezamos con los castings De la temporada 20 Temporada De hoy No paramos No paramos La gente me dice La entrada cuesta Ajá Buena pregunta La entrada cuesta Me dice la gente No pues No cuesta Para Yo Soy Nunca hemos cobrado Nunca hemos cobrado Para Yo Soy Para Yo Soy No vamos a cobrar Es obviamente Es abierto Es abierto Si no lo vamos a cobrar No pero es abierto Debe ser abierto El Feritac Detaila Este 26 de agosto La gran final De Yo Soy Señores Arrancamos el programa Con buena cumbia Y vamos ahora A relajar un poquito Pero trova Y de la buena Se viene el señor Silvio Rodríguez Recordemos Al original Me encanta Todo adjetivo Se deben usar Para ser Linda canción Hermoso tema Canta Playa Girón El señor Silvio Rodríguez No Pablo Milanes No Pablo Milanes Yo Soy Silvio Rodríguez Esta canción Esta canción Encierra los ingredientes Con los que trabaja Un trovador La poesía La música Y la historia Compañeros poetas Tomando en cuenta Los últimos sucesos En la poesía Quisiera preguntar Palabras Como flota cubana De pesca Y playa Girón Compañeros de música Tomando en cuenta Esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía Se debe de usar Para hacer La canción De este barco Con hombres De poca niñez Hombres Y solamente Hombres Sobrecubierta Hombres Negros Y rojos Y azules Los hombres Que pueblan El playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable Que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge Me urge tanto Que debiera decir ¿Qué fronteras Debo respetar? Si alguien roba comida Y después da la vida ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde debemos Practicar las verdades Hasta dónde sabemos Que escriban Pues la historia Su historia Los hombres Del playa Girón Que escriban Pues la historia Su historia Los hombres Del playa Girón Que bonita canción La número 4 del disco Canciones Urgentes Era fanático de ese disco Me encantaba tu presentación Pero claramente Mi opinión no vale Así que vamos a preguntarle Al señor Que sí tiene una opinión Que vale Un fuerte aplauso Por favor Para Ricardo Morán Muchas gracias Jesús Por declarar lo evidente Gracias siempre Un saludo al público Que nos acompaña esta noche Que es uno de los públicos Más guiangueros Que hemos tenido En los últimos 10 minutos El reposo público Y a la gente Que está en su casa Gracias por estar ahí Gracias a la gente de Tacna Que nos recibe Este sábado En la gran final Recuerde votar Por su favorito Todos los días Eliminamos a un participante De aquí al sábado Así que por favor Defienda a los invitadores En los que usted cree Y vamos a hablar De Alexander Y su presentación Como Silvio Rodríguez Esta es la canción Que te envió a sentencia La vez pasada En la que hablamos Muchísimo acerca De la interpretación Tienes un artista Muy complicado Porque no solamente Está cantando Está entreteniendo Está tocando Sino que además Está diciendo Con sus canciones Cosas en las cuales Él cree Está haciendo Campaña Activismo Está diciendo Cosas que quiere Que el público entienda Y para ello Se necesita Una particular Interpretación De la letra Y en esta ocasión Creo que has ganado En eso que no tenías La vez pasada Bien Creo también Que en cuanto A imitación De timbre Tú eres uno De los mejores Si no el mejor De esta temporada Creo que el timbre De voz Que tú tienes Es el más preciso Toda la etapa Que yo pasé En la universidad Del 90 91 Al 90 y tantos Hace ya más De 20 y tantos años El grupo de amigos Que yo tenía en la universidad Iba mucho a Barranco Al Songo Rocasongo A ver tocar A un grupo de artistas Que se llamaban A sí mismos Silvio a la carta Y ellos Y ellos Así es Había muchos de ellos Que cantaban canciones De Silvio De ahí Las recuerdo A pesar de que no es Un género Que yo haya seguido mucho Pero las recuerdo De esa época Y muchos lo imitaban también Y creo que tu timbre de voz Es uno de los más parecidos Que yo he escuchado Muy bien Tienen cuidado con los saltos Creo que son difíciles Para ti En esta canción en particular Tienes que calentar Para llegar a ellos Ha habido un intervalo Al que no has llegado Y te ha sido de afinación Pero igual Dicho eso Has hecho una muy buena presentación El día de hoy Ya sabe Vote por Silvio Rodríguez Si quiere usted Que continúe en competencia En el Lab de Latina Vaya usted a posición Por favor caballero Increíble Silvio Rodríguez Con ustedes ¿Qué? ¿El aguadito? No, ese después Catita Se sale a las 5 de la mañana ¡Casting en vivo! Que va a ser participante Eso es lo que nos gusta Ese no puede ser El participante Con dos metros Y ojos azules Viene detrás mío justo Ah, suave Caballero por favor Eso Bienvenido y suerte Muchísimas gracias Perfectamente entallado El terno Sí, sí Apretadito Bienvenido a este casting De puro talento caballero Y me encanta Que haya venido Bien peinadito Bien alterno Bien presentable Muchísimas gracias Porque ahora Si usted no sabe El eslogan del programa Es El participante ¡El participante! ¡Aplausos pueblo! Ay, qué buena ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Javier Cariega Javier, bienvenido ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias ¿Es la primera vez que nos vemos Javier? Es la primera vez, sí ¿Estás asustado? No, estoy muy tranquilo Y feliz de poder estar acá ¿Qué tan feliz del 1 al 10? 15 No está asustado Sí, firme Ah Yo no estoy seguro Si Jesús quiere Bolsiquear al participante O lo quería tocar ¿Querías tocarlo? ¿Querías saber que estaba asustado? Y no está asustado Efectivamente Javier, ¿cómo así te animas A venir al casting? Bueno Eh Tuve que Bueno La mayoría de mis amigos Pues me animaron Yo tengo una historia Desde el 2011 Pues Que vengo Imitando a este personaje Perdón, perdón ¿Quieren escuchar su historia? No sé ¿Quieren escuchar su historia? Vamos a lo que No hay tiempo Dino con fuerza a quien eres Y canta No ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Qué? ¿Que no? Espérate un momento Ordenémonos O su historia O que cante Eh Su historia Su historia O que cante O que cante No, no, pero su historia O su historia ¿Qué cante? ¿Qué cante o qué cante? No escucho ¿Qué cante? Su historia ¿Canta? ¿Qué cante? ¿O su historia? ¿Su historia que cante? No, su historia No, que cante mejor Espérate Un cuento No puede Si, historia ¿Pero qué va a el lugar? ¿La historia o el canto? Un momento ¿Qué trata del problema? Trata de canto Un cuento feliz No se puede contar por el final Se cuenta por una historia Pero en el principio Empieza por tu historia ¿Cómo? Viajé más de 50 horas Mientras él procesa su historia Rápidamente ¡Deténlo! ¡Deténlo! Pausa, no, Marcial Y volvemos con más Casi en el vivo Ah, ¿qué tal? Mira, tú que eres fiestero, amigo Tú que eres fiestero Por favor, no te olvides No te olvides Ahí te gusta la fiesta, ¿no, Pulpín? Un montón Arriba Sí Muy bien Es importante Arriba, muy bien Para los fiesteros que nos ven Entonces les recuerdo LG les trae el X-Boom OJ-98 Para que armen la fiesta El tono en casa ¿Ok? Con sus 1800 watts de potencia ¡Súbele, DJ! ¿Cómo te gusta el tono? Invitamos a unas No, no, no A nuestras novias Invitamos a nuestras novias Claro Pero a bailar Con distintos efectos Para que seas el DJ De tu fiesta También puedes hacer Karaoke en casa Con sus 18 efectos de voz Canta y baila en casa Con X-Boom OJ-98 De EG Y viene con micrófono gratis Pónmelo, Pulpín OJ-98 Y yo soy Venimos con el casting ¡Envivo! ¡Envivo! Yo viajé Yo viajé más de 50 horas Para llegar hasta acá ¿Perdón? ¿Viajaste 50 horas? Más de 50 horas ¿De dónde vienes? Vengo de Camiri, Bolivia Santa Cruz, Bolivia ¡De Santa Cruz, Bolivia! A ti Muy bien Muy bien, bienvenido Muchísimas gracias ¿Sabías que han pasado Muchos bolivianos por acá? Sí, también por eso Es que me animaron Para venir acá ¿Solamente has venido Por el casting? Sí La verdad sí Bueno, bienvenido Javier Muchísimas gracias Te escucharon en Bolivia Y decidiste venir Yo vengo Venía de un viaje Desde México Pasé por acá Por Lima Y pues me junté Con unos amigos Mis amigos peruanos De acá Y ellos me animaron Yo no estaba Todavía decidido A poder venir hasta acá Pues No sé Es un reto muy grande A ver, déjame ver No has venido directamente De Bolivia esta vez Has venido desde México Y te has quedado en Lima Pasé Vine desde México Pasé por Lima Ya Me fui a Bolivia Ok Si voy a Bolivia No queda en el camino De México acá No, claro ¿Qué ruta tan rara Habías tomado? No, hice una escala por acá Ok, muy bien Muy bien Y te dedicas a la música Me dedico a la música Qué bueno Cuéntame ¿Desde cuándo admiras a este artista? Desde el 2011 A mí me invitaron A hacer un karaoke Bueno, un concurso de karaoke El cual Pues yo no sabía ¿No? Del artista Pero luego Empecé a admirarlo Por eso ¿Qué género canta este artista? Cumbia Ya sé quién eres Empieza con A Sí Ah, ya sé Ah, ya sé Ah, ya sé Estoy pero chispeando ahí Muy bien Suerte Javier Dino fuerte quién eres Y canta Yo soy Américo Eboeta Vamos con las palmas Arriba Dice Eso es Entre el amor y el odio Y arriba las palmas Sí Sí Eh, 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 hey, eh Él es Sí Oh Para echarte sin palabras, por favor, termina de irte Sin decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño lo sé En la soledad, en el cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré ¿Cómo dice conmigo? Solo me queda llorar Resignado ¿A qué? A perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando, llamando, yo viviré Entre el otro y amor, te recordaré Termina de irte, fete, déjame Odiando, llamando, te recordaré Eso es Javier, 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 Javier Oye, felicitaciones Gracias, gracias ¿Qué? Es el swing ¿Qué? ¿Qué? Me encanta el embrujo ¿Qué? ¿Qué? Estábamos meneándonos acá ¿Les gustó? Sí Bacán, cómprase su CD de Américo Bueno, mentira Javier, muy buen trabajo Pero me gustaría Me gustaría escuchar otra canción ¿Tendrás otra? Sí, yo tengo que decir que Tengo que decir Hay aquí dos elementos bien importantes de Américo Nosotros hemos tenido un imitador de Américo en competencia Y una cosa que es bien difícil de conseguir Es su elegancia Mientras canta cumbia Que es un género más bailable Y creo que esa parte de interpretación De actuación la tienes La parte Has tenido algunas desafinaciones en la canción Y el timbre de voz Todavía no logro Precisar que esté exacto Entonces estoy en la duda Acerca de si está la imitación correcta Ah, man, ya Yo le tenía que decir Que falta más elegancia Ah, sí Ah, mire usted Quisiera más elegancia, ¿no? Y que sea más Claramente, Katia No tenemos idea de lo que estamos hablando No, le falta Que cante una más, señor Que cante una más ¿Tengo una canción? El brujo El brujo El brujo El brujo El brujo Que levante la mano ¿Quién? El que levante la mano ¿Quién es? Perfecto, sí Vuelanos a decir quién eres Y canta Yo soy ¡Corre, pipí! Momento Nos vemos en la pausa comercial Que el jurado se ponga de acuerdo Que Jesús está obsesionado Con tocar a los participantes Cristian Y estamos con el invitador de Américo Caballero El escenario es suyo Muchísimas gracias Ahora, ¿cómo siente que lo ha hecho? Pues la verdad yo estoy disfrutando Porque hay un público maravilloso acá Y mucha suerte entonces Que le vaya bien Javier, que viene de Bolivia Pasó por México Está aquí Ha cantado una canción Le estamos pidiendo otra para confirmar Vamos a hacerlo de una vez Diga con fuerza quién es Y cante Yo soy Américo ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? ¿Cómo me sucede a mí? ¿Cómo me sucede a mí? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? Yo he escuchado lo suficiente A mí me parece que el timbre es muy parecido Yo digo que sí ¡Bien! ¡Bien, Ricardo! Yo también Bienvenido a la siguiente etapa, Javier Muchísimas gracias ¡Bienvenido a la gana, caballero! ¡Bienvenido a Américo! Nos vemos en la siguiente etapa ¡Felicidades! Oye, lo que el público está esperando No sé después de cuántos años Escándalo se reencuentra Después de ocho años Ocho años Escándalo se reencuentra Y yo soy lo hace posible Vamos a recordar A quienes van a estar también Ahorita Esta noche en el escenario A los originales Ellos son Escándalo Me encanta porque en cada clip Esto es una locura Entran 20 personas al escenario Pero con una prolijidad El equipo de producción increíble Pero además un fuerte aplauso por favor Para todo el equipo de producción La verdad para la gente Que hace la puesta de escena Para el cuerpo de baile, ¿no? Para el cuerpo de baile Para el cuerpo de Guachano También que parece de baile Está finito Guachano Yo lo he visto bien Muy bien, señores Vamos a la competencia Recordemos que es noche de eliminación Hoy un participante Por decisión de usted Por su voto Se va de la competencia ¡Canta! ¡Colegiala! En el escenario Escándalo, escándalo ¡Ya estamos aquí! ¡Nosotros somos! ¡Los escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí! ¡Y para todas las colegialas! ¡Escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! Yo crees que te miento, pero si para ti, tú eres para mí Con el galán de mi vida, yo te quiero y te adoro Pero en la colegiala, tu cara y tu sonrisa, te han enamorado y te envía sueños Que estás junto a mí, solo pienso en ti Colegiala te confieso, si tú me dejas, mi corazón se muere Yo te necesito, eres mi vicio, tú crees que te miento, pero si para ti Y es el coro que dice Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro Na, 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 na Uh, 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 uh. Na, 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 na. Na, 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 na. Uh, 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 uh. ¡Excóndelo, escóndelo! Ya estamos aquí. Wow, wow, wow. Compañeros Ricky Trevitazo, Chobar y Kral y Luigi Señores, un fuerte aplauso por favor para los escándalos Luego de 8 años, Ricky se juntan en el escenario nuevamente ¿Han pensado ya en un reencuentro? En realidad sí, ¿cómo están? Buenas noches todos Señor Morán, Katy, a todos ustedes en realidad muy contentos Es un orgullo en realidad que chicos como ellos tan talentosos Estén acá y lógicamente el mejor programa yo soy Y les cuento que gracias a eso Ya, la primicia, la pepita, la pepita Sí va a haber un reencuentro, pero no en el Perú Si no nos estamos yendo a Japón y a Europa en el mes de octubre Oye, y digo yo la suelto, la voy a soltar Suelta, a ver La suelto más Si por ave motivo nos pudieran acompañarnos a Tacna ¿Les gustaría hacer un reencuentro en Tacna en las finales? Por ave motivo ¿Cómo para calentar? Lo suelto, lo suelto ahí, lo suelto ahí Señor Morán, la palabra es suya ¿Nos vamos o no nos vamos? No, tampoco lo comprometas Te la suelto más para que diga si puedes o no Tampoco lo comprometas ¿Podría o no podría? Toco cagado, Baco, sale con... Vamos Completo Yo voy, yo me apunto, muchachos Ok Yo también Luigi ¿Cómo están? Buenas noches Gracias por estarme, de verdad Estoy muy feliz, muy contento Gracias, de verdad Felicidades de los chicos que de verdad están haciendo lo mejor posible Katia, mi amor Ayer me escribió después de tiempo Gracias por escribir No, quiero Quiero en lo personal agradecerte Luis y Giovanni Hace años que no te veo, Ricky Gracias por aceptar nuestra invitación De verdad, yo soy fanática de Escándalo Me han cantado todas las canciones de los chicos que han venido a revivir esta tecnocumbia Que ustedes hacían con Mari Carmen, que somos fanáticas Increíble Lo cantamos, bailamos todo cada vez que estos chicos se presentan Y esto no ha sido una excepción Y he gozado con los seis, con quizás con los siete Hasta Pibuchito ha bailado, imagínate Gracias chicos por venir solos, Máximo los quiero Tengo que decir, como siempre lo digo Cuando el artista original viene, en el caso de ustedes tres Aquí en el escenario acompañando a estos cuatro chicos Esto los ennoblece Habla maravilla de ustedes Gracias por venir a apoyarlos Por favor, los invitadores, un paso adelante Los originales, acompáñenos acá a la izquierda, por favor Por favor, los invitadores, acá a mi derecha, si fueran tan amables Porque tienen que recibir la devolución del jurado Porque estamos en plena competencia, hoy es mucha eliminación Uno de ellos, de uno de los participantes Se agruparon individual, tendrá que dejar la competencia En realidad lo más importante para mí Era conseguir que Nando tuviera el desenfado Y la soltura que tiene Ricky original Que durante toda la temporada hemos estado persiguiéndote con eso Y hoy día lo has conseguido Creo que los ha ayudado Estar al costado de ellos Y evidentemente Yo pensaba que al final El tema del aire es bueno Ver que llegan como ellos llegaban antes Todavía, oye, todavía jalan, los he visto moverse Todavía tenemos aire de sonre por secas Pero ojo, es muy difícil Por ejemplo, que estás en plena coreografía Y llegar a cantar la canción es bastante difícil Pero estos chicos lo han logrado bastante Muy bien Hasta menos se va sin parar Muy bien, Ricardo Tenemos que cerrar el comentario Eso sería todo Muchísimas gracias Algo chiquito Agradecer a Ricky Yo saqué su cumpleaños ahorita ¡Ay, feliz día, Ricky! Gracias por estar acá ¡Escándalo! Bueno, señores Mientras celebramos Nos vamos rápidamente a la eliminación Venga por acá En este momento La gente ha votado Uno de esos tres participantes Será eliminado ¿Qué? La gente a través del app lo ha dicho No, escúchame Este es el resultado del público Increíble El público elige El menos votado de la competencia Se va Queda eliminado A tres días de la gran final Davis Orozco Increíble Davis Orozco Queda fuera de la competencia ¡Qué pena, Davis! Un talentoso participante Gracias Lamentablemente Espero que tengas más oportunidades De verdad que sí Una pena ¡Muchos éxitos! Hasta mañana